Hola a todos de nuevo, los vuelve a saludar al nuevo, después de muchísimos putos años Kawaii Moshpi Re serio Mira hoy les vengo a presentar un parkour que creó el Sino Que al parecer es con todos los coches Que se pueden desbloquear de manera ilegal en el juego Ya que desbloqueó algunos que todavía no salen Y aparte unos que no se pueden conseguir Ilegalmente en el creador Y pienso yo que se ve bueno el parkour Lo iba a grabar honestamente hace como Creo que una semana más o menos Así que ahorita lo vemos, a ver de qué Bueno No pensé que el primer vehículo fuera este Ojo, tiene música de fondo Qué grande Pensando en gente vieja que suele estar cochinada Después de tantos fines que están ¿Habéis o qué es? ¡Ay! No explotes ¡Naaa! Ojo, ¿ves? Este por ejemplo es un coche que no ha salido Este es el Sentinel clásico O sí, no sé si se llama, ¿no? Ah, sí Sentinel clásico ancho Es un deportivo ¿Quién sabe si vaya a salir? Esta semana O... ¿Quién sabe? Pero... Se ve que a la vez como que está bueno y como que no ¿Quién sabe? Yo lo que he dicho es que hasta que no esté modificado el coche Vamos a ver qué tan bueno Puede ser Y en el caso de que el coche sea maldísimo Pues... Vamos a tener que aplicar la clásica De que solamente se usa en un parkour Como en este caso, ¿verdad? Que lo estamos ocupando Me di cuenta de que ahí hay una... ¡Plecha de las viejas! Sí, mire Ah, bueno, todavía el pendejo me caigo No, no puedo pasar esta parte Es lo que está tan fácil Creo que es el maldito calor Que hace la maldita casa Venga, 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 venga Venga Esto no puede ser tan difícil Dar una vuelta ahí Listo ¿Quién es que lo sigues? Ah, ya, una moto Ya sé, ya sé lo que vas a hacer Ya sé lo que se va a hacer Ya, 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 ya sé Vete, baja ahí Bueno, eh A ver, seguido, seguido Vete, vete, me fui muy lejos ¿Eso qué? No, no, no Espérate, espérate, espérate 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 ¿La puedo hacer? Dime que me lo das ¿Me lo das? Nah, dile la fregada ¿Qué me lo va a dar ahí? Va Ahora sí, jugo No, 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 no Bueno, ahí está, a ver, puntazo Ok, me está gustando la temática de este parkour Porque Eso de que se llame multi Se ve bueno A ver este coche cual es Este es el 10F ancho Yo me imagino que este coche va a ser el último De todo el DLC Quiero pensar yo Quien sabe Se ve buenísimo De hecho esta parte que estás aquí Con Wallra Yo la pensaba hacer Para este vehículo tengo que poner algo más ¿Esto es por acá? Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vamos, 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 vamos Si yo tenía ganas de crear un parkour con esa cosa Pero más especial Ah, mira, el bocho Bueno, el bocho ya salió Quien sabe cómo habrá sido jugado este parkour Si mi bocho tiene algo Pero está buenísimo este parkour En un futuro En un futuro creo yo que ahora sí todos los creadores Que son aquí De play a lo mejor van a poder empezar a ocupar todos los coches antes de tiempo Creo yo Yo voy a hablar con Fran para que les pueda pasar los coches Ya que tenemos un pequeño boot, ¿verdad? Para que puedan usarlos antes de tiempo Que de hecho el boot ya existía Yo lo usaba antes en Xbox Con eso saco yo también Esos de la arena O con eso saqué yo Las redes de transformación De 30 personas Y creo yo que les va a funcionar Porque Fuera de broma Tener los coches antes de tiempo Es como un gran impulso Por ejemplo para el Ercino, ¿verdad? Es como un gran impulso para sus canales Ya que ¿Cómo se puede conseguir cosas así, verdad? Es sumamente Tanto complicado, ¿verdad? Pero a la vez muy bueno Entonces espero que esto Nos va a ayudar también a otras personas Pete, pete Creo que esto es una mega rampa, ¿no? Esa, mira No Y luego con música de fondo No, qué grande Ojo, ¿eh? Creo yo Creo yo, ¿verdad? Que se viene una parte De volar Creo yo O sea, no No lo confirmo ni nada Pero creo que sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No, no, no Fíjate, el puto está abajo Bueno Ok, ok, ok Por aquí No, no, no Está a caer Bien, 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 bien Está largo el parkour ¿Cuántos puntos le falta? No, no, no ¿Y aquí? Ah, ok Este Bueno Va de nuevo A esta hora A esta hora A su bochito de nuevo Para que... Oh, ya Míralo Esta parte es épica Hay muchas parkour Que tiene esta Este ¿Por qué tengo ¿Por qué tengo Estrellas? Bueno ¿Quién sabe? No creo que haya policía En esta zona Bueno No policías Aquí se vienen Soldados O militares Como lo digan No creo que refrescan Aquí Así Bueno Esto Lo que me importa Es tocar Nada más El puro punto Y Y ya A ver Punto 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 Pues No es el punto Más largo Todavía No Ya me cansé Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Y ahora? Ok Por aquí Ojo No este coche ¿Qué ¿Qué es Oye 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 Que sí Que sí Que sí ¡Sí! No Mira Ahí se nota Ahí se nota Es que Me ha pasado un poquito Me ha pasado un poquito mal El turbo Ahí lo dejaste Muy Muy notorio ¿Qué sigue? El vertigo ¿Qué pereza? Da la vuelta Pero ahí va Ahí va Ahí va No No entiendo No entiendo Por qué se hace Invisible Si yo soy solo En la actividad ¿Es un poco...? bueno ya saben verdad no necesito decirlo pero como que no debería de pasar así de cochito cochito nada no me encanta este vehículo yo si tuviera en la vida real creo que va creo que sería feliz pero no es verdad estoy muy feliz con un coche así ¡Cállate bochito! ¡Aaah bocha! lo único malo es que no frena y patina mucho ahí está la meta ya ahí está la poderosa meta ok les voy a dejar en el video el link del parkour y a la vez el link del del que se acluye y decirles sobre cuáles son sus actividades que era muy bien así que espero que les haya gustado suerte y cuídense chavos y jueguen las actividades de él por favor no 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 no